Se escucha el final Nada para nadie después de 90 minutos Parejos en todo A ver si en el tiempo extra hay diferencia Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba